El ojo seco es una dolencia crónica y progresiva que nos puede llevar a sentir una gran molestia en nuestro día a día. Hoy hablamos de ello con Pilar Varela, farmacéutica y vocal de docencia e investigación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Pilar, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, hola, ¿cómo estáis? Estupendamente y encantados de recibirte una vez más en Hub de Salud. ¿Qué es el ojo seco exactamente? Pues mira, el ojo seco es una sensación de como su propio nombre dice, ojo seco, que el ojo no tiene suficiente líquido lacrimal en su interior para estar confortable. Entonces el paciente que lo padece pues se encuentra francamente incómodo. Cuando parpadea pues el ojo no se lubrica y es lo que pasa, que es una patología multifactorial, no solo es falta de lágrima, hay otros componentes y le incomoda muchísimo. ¿Cuáles podríamos decir que son las causas físicas, las internas? Quiero decir, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo para que el ojo se vuelva seco? Pues mira, lo primero que pasa es que la lágrima no drena como debe. El lágrima no drena como debe, eso es una causa. La lágrima que drena no tiene calidad, esa es otra causa que va ocurriendo cuando según avanza la edad. Luego, nosotros tenemos en los párpados unas grandulitas que se llaman grandulas de meibonio, que segregan un poquito de grasa, que hacen que esa lágrima esté un poquito así con grasita y eso lubrique muy bien. Cuando nosotros parpadeamos, pues eso limpia el ojo, como si pasáramos un limpia para brisas, pero justo al revés. Y luego otro problema que puede haber unas células que hay en la córnea, que son las células calciformes, calitiformes, que pueden dar problemas también. Esas tres causas son las principales. Eso es lo interno. Bueno, casi cuatro. Casi cuatro, sí. Eso es lo interno. Pero, y si hablamos de lo externo, ¿por qué se produce? Pues mira, se produce fundamentalmente por sequedad ambiental. Cuando estamos en un aire acondicionado, en un avión, en un coche y tenemos el aire o el viento mismamente en el exterior que nos da en los ojos, eso se se seca, se seca, se seca el ojo. Entonces hay una sequedad que la lágrima no da trabajado lo suficiente como para humidificar y lubricar ese ojo. Y luego una cosa muy importante que es cuando tenemos el ojo fijo en un foco de luz, como puede ser una pantalla, un móvil. ¿Qué hacemos? Parpadeamos, pero parpadeamos mal. Parpadeamos con poca profundidad. Hay que parpadear consciente de que estamos parpadeando para que ese ojo lubrique bien. Pero parpadeamos como muy deprisa porque queremos seguir viendo, aunque no somos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Luego las calefacciones, la falta de humidificadores, todo eso provoca que el ojo seco se ponga peor. ¿Cuáles son los síntomas que podemos llegar a experimentar? Bueno, fundamentalmente molestia, mucha molestia, porque cuando tú parpadeas el ojo no se lubrica y luego una sequedad y a veces un lagrimeo. Hay veces que hay ojo seco y el ojo está lacrimeando, tiene lágrimas, caen lágrimas de ese ojo. Unas lágrimas de mala calidad que no son capaces de mantener confortable el ojo. El ojo se irrita, se pone rojo y molesta mucho. Yo no sé, claro, cuando estamos trabajando, evidentemente, imagínate, si mi jornada laboral es de 8 a 3, cuando estoy trabajando, evidentemente, si estoy fija en el ordenador, tengo más probabilidades de padecerlo. Pero no sé si ya, independientemente de la jornada de trabajo o de la atención que le prestemos al móvil, no sé si hay alguna hora del día, como sucede con otras dolencias, en las que se manifieste con más intensidad. Mira, se manifiesta con más intensidad cuando hay mucha luz, cuando hay sol, se manifiesta con más intensidad. Cuando la persona está más cansada, la parte, pues imagínate, después de comer, ese tiempo. Y luego, sobre todo y fundamentalmente, cuando las condiciones climatológicas o de la habitación donde estemos no son las adecuadas. Mucho viento, mucho sol y mucha sequera. En los aviones es criminal. El ojo seco es criminal. Como te dejes una lentilla, bueno, las lentillas también son determinantes, ¿verdad? Como te dejes una lentilla puesta en un vuelo nocturno, a la manera siguiente no tienes ojo. Eso es una cosa, vamos, que el ojo se te cae al suelo prácticamente. Sí, sí, seco, seco, seco. Seco, seco, vamos, que la lentilla se atona casi, como se te olvide, sí. ¿Y hace distinción entre edades esta dolencia? Sí. Mira, la padece el 30% de la población y después de los 50 años yo te diría que el 90% de la población la padece, sí, claro que sí. ¿Y qué podemos hacer para mejorarlo, Pilar, una vez que ya lo tenemos? Pues mira, evitar estas circunstancias que yo te he dicho fundamentalmente, si estamos dentro de un recinto, que el aire acondicionado esté muy fuerte, poner humidificadores en el ambiente, poner cacharros de agua en las calefacciones, que eso no lo solemos hacer nunca, y no solo nos acartonamos nosotros el ojo, sino que hasta a veces se nos acartonan los muebles, y es muy de agradecer que haya un cierto grado de humedad en el ambiente donde vivimos, y luego si salimos al exterior, pues evitar el viento, evitar mucho sol, todo eso se puede resolver así, lo podríamos hacer. Y desde luego se mejora mucho parpadeando, como te he dicho antes, de forma consciente. Sí, 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 que esto, claro, como es algo automático y sumamente necesario, no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo, no ponemos el foco de atención prácticamente nunca en el parpadeo. No, no, pero si no pudiéramos parpadear, estaríamos condenados, completamente condenados. Sí, sí, también. Y luego, muy importante también, pues se utilizan medicamentos, ¿verdad?, para paliar ese ojo seco, las lágrimas artificiales que se utilizan a demanda, ciertos colirios que tienen un componente graso que también ayudan a que ese ojo lúbrique mejor, pero sobre todo la humedad del ambiente es lo más importante, que no sea un medicamento, ¿vale? En Hub de Salud siempre insistimos en llevar una vida saludable y esto incluye una alimentación sanita, adecuada. ¿Hay alimentos buenos para la salud de nuestros ojos? Claro que sí. Mira, lo fundamental es los beta-carotenos, todos aquellos alimentos que son de color naranja, zanahorias, melocotones, todos esos alimentos naranjas o rojizos son estupendos para nuestra salud ocular, aparte de todas las vitaminas que están contenidas en vegetales y frutas, claro está. Sí, muy importantes. Muy importante, claro que sí. Oye, y se me ocurre, ¿y alguno que sea perjudicial que debamos evitar si tenemos el ojo seco? No se me ocurre ninguno. No, ¿verdad? Especialmente no. Para el ojo seco no. Desde luego hidratarnos el cuerpo, eso está claro, que tenemos que beber una cantidad de líquido al día, un litro y medio por lo menos, eso como principio fundamental para el ojo seco y para todo nuestro organismo. Entonces, para ayudar a la gente que hoy nos está viendo, ¿pautas para prevenir el ojo seco? Pautas para prevenir el ojo seco, evitar ambientes secos y luego parpadear conscientemente cuando tenemos una ligera molestia y ya si la molestia es grande, pues lo que tenemos que hacer es acudir a las lágrimas artificiales y si vemos que no se resuelve, habrá que ir al médico a ver que nos estudie ese lacrimal o esa calidad de lágrima o esas glándulas de los párpados, a ver cómo estamos. Está claro que tenemos que cuidarnos, que mirar por nuestra salud y en este caso por la de nuestros ojos. Pilar, muchísimas gracias por tus aclaraciones y tus recomendaciones. Vosotros, buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes. Adiós, un abrazo. Pues ya lo has escuchado, importantísimo, sobre todo saber que tenemos ahí a los profesionales de nuestra oficina de farmacia para ayudarnos, para aconsejarnos siempre a nuestra disposición y más en esta época en la que tantas consultas les hacemos.